Los pick-up y los todoterrenos más extremos no tienen mucha cabida en el mercado español, pero sí que son muy exitosos en otros países como por ejemplo en los Estados Unidos. Hoy en CD-RAS repasamos algunos de los modelos más destacados recientemente presentados en estos dos segmentos. Sin duda el que más titulares ha protagonizado durante los últimos meses es la última creación del magnate Elon Musk, el Tesla Cybertruck. Por el momento es un prototipo eléctrico pero ya acumula más de medio millón de reservas en todo el mundo. El éxito reside en su carácter híbrido ya que vive a caballo entre dos mundos, el de las furgonetas y el de los deportivos. Su diseño es muy futurista y Tesla está trabajando actualmente en su homologación reduciendo sus superficies angulosas. Y es que el objetivo fundamental del Cybertruck es aportar la mayor durabilidad y protección a los pasajeros. Por ello su carrocería es prácticamente impenetrable, todos sus componentes exteriores ofrecen revestimiento en acero inoxidable laminado en frío y sus cristales son blindados. El espacio de carga permite transportar una caja de herramientas, un neumático de repuesto y hasta un quad. Sí, sí, y todo a la vez. Ofrece espacio adicional debajo de la plataforma, en el maledero delantero y en los pilares laterales. Sus neumáticos son todoterreno y utiliza placas solares para ayudar a recargar la batería. Su motorización, como en todo Tesla, es totalmente eléctrica. Su potente transmisión y el bajo centro de gravedad proporcionan un extraordinario par motor y control de tracción, lo que le permite acelerar de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos, ofreciendo tres rangos de autonomía, 400, 480 y hasta 800 kilómetros. Otra firma que ha decidido probar suerte en el segmento de los pick-up es Hyundai, de la mano del Santa Cruz. La firma surcoreana contará en 2021 con una versión de producción destinada fundamentalmente al mercado estadounidense. A diferencia del CiberTrack, su carrocería ofrece medidas contenidas, pero cuenta también con un diseño futurista en el que destacan sus voluptuosas líneas y sus curvas. El Hyundai Santa Cruz equipa un motor de cuatro cilindros turbodiesel de dos litros con una potencia de 190 caballos. Se combina con la tracción integral H-Track de la casa. Su llegada al mercado español por el momento es poco probable debido al poco éxito que este tipo de vehículos tienen en nuestro país y en líneas generales en todo el continente europeo. El que sí que disfrutaremos en toda Europa es el Ilux. Toyota renueva su pick-up por excelencia con un nuevo motor diésel de 204 caballos de potencia. Se trata de una pequeña actualización del modelo que incluye además algunos retoques en el exterior y en el interior. El modelo luce más robusto y cuenta con mayores detalles off-road. La parrilla es más agresiva, las molduras más recias con ángulos más marcados. Permite incorporar en el frontal luces con tecnología full LED. También se actualizan los pilotos traseros con tecnología LED, al igual que la gama de colores. Los paragolpes son de nueva factura y las llantas cuentan con diseños diferentes y más atrevidos. El habitáculo recibe nuevos aires de SUV e incorpora una gran pantalla sobre el salpicadero con acabados con mejores remates, así como una nueva conectividad. El equipo de sonido puede tener una potencia de hasta 800 vatios y está firmado por JBL. El enfoque de mercado del INEOS Grenadier es para aquellos usuarios que les va la marcha, también para profesionales forestales, ganaderos, agricultores o aquellos que se dedican al sector de las obras o la ingeniería de infraestructuras. Este vehículo ofrece tracción total permanente, caja de marchas con reductora y bloqueo de los tres diferenciales. Su chasis de acero está hecho en España, a la vieja usanza, ya que cuenta con largueros y travesaños con suspensión mediante ejes rígidos. Su motor es de BMW, diésel o gasolina de seis cilindros y tres litros. Se asocia a una caja de cambios automática de ocho relaciones. El interior destaca por su sencillez y por la facilidad de limpieza. Entre el equipamiento llama la atención una escalera de acceso al techo en el que unas barras permiten anclar todo tipo de objetos. El maletero puede dar cabida a un europalet. Ofrece una capacidad de carga de una tonelada y de remolque de hasta 3,5. Por cierto, que el Ineos Grenadier contará también con una variante pick-up. La producción de ambas carrocerías comenzará a finales de 2021 con entregas iniciales en Reino Unido en 2022. Es una verdadera pena que este modelo que ahora tenéis en pantalla no llegue a Europa. Se trata del nuevo Ford Bronco, un vehículo en el que la marca americana ha sabido sacar lo mejor de sí misma. La nueva gama incluye una carrocería clásica de dos puertas y otra de cuatro. Una familia que según Ford está fabricada con la resistencia de un modelo de la serie F y el espíritu del rendimiento de Mustang. Por si fuera poco, su diseño es muy atractivo, funcional y fiel al ADN original del Bronco. Al igual que el Bronco de la primera generación, la misión de la nueva entrega es ofrecer la máxima capacidad 4x4. Incorpora mapeado todoterreno y tecnologías de conducción punteras para brindar mucha diversión y durabilidad, incluso en las condiciones más duras. Están disponibles hasta 7 modos de conducción. Normal, Eco, Sport, Slippery y Shand, Baja, Mood Rats y Rock Crawl. Se oferta con dos sistemas 4x4, una configuración base y un 4x4 avanzado. La mejor potencia y par motor de gasolina proyectados en su clase está disponible con el motor EcoBoost V6 de 2,7 litros que genera 310 caballos de potencia. Mood Rats y Rock Crawl